¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos parecen tenerlo todo, mientras que quizás tú luchas por conseguir lo básico o enfrentas infinidad de desafíos? No estás solo, sola. He pensado sobre esto muchas veces, y sé que puede ser desafiante entender la aparente disparidad en las bendiciones y los obstáculos que enfrentas. Querido amigo o amiga, en esos momentos de duda y cuestionamiento, es vital que recuerdes que la bondad de Dios es constante. Aunque nuestros caminos puedan parecer diferentes, Dios nunca deja de amarte y cuidarte. Su amor y compasión son inagotables, y Él nos trata individualmente según su perfecto plan para tu vida. Quizás tu vecino parece tener una vida llena de comodidades, tu hermano puede estar experimentando éxito en su carrera, o tu amigo o amiga parece disfrutar de relaciones estables. Sin embargo, recuerda que la bondad de Dios se manifiesta de diversas maneras en la vida de cada persona. A veces, las pruebas que enfrentas te moldean y fortalecen de manera que no puedes entender en el momento, pero que, sin duda, son parte del plan perfecto de Dios para ti. Fíjate lo que dice su palabra en Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Cuando te aferras a esta verdad de que Dios es bueno en todo momento, incluso cuando no entiendes sus caminos, podrás mantenerte firme y tu confianza en Él aumentará. No permitas que las dificultades de la vida te desenfoquen de quién es Dios. Te aliento a que puedas confiar hoy en que Él está obrando todas las cosas para tu bien, según su perfecto plan y propósito. Pido al Señor que puedas encontrar consuelo en su bondad inquebrantable. Eres un milagro.